a mí me temblaba y yo le hacía así a que buena estoy viendo o sea que sé yo no a mí me temblaba yo creo que me faltaba de hacerles así para que las tajaran para que las tajaran hola que tal buenas noches, feliz año feliz 2021 muchas gracias porque nos están acompañando hoy en el primer live del 2021 estamos muy emocionados en este primer live y hoy vamos a hablar sobre las metas muchas gracias por acompañarnos hoy en el primer live del año sobre el poder de las metas como les anunciamos antes la idea de hoy es generar bastante valor y contarles como es que nosotros hemos logrado un año sabático alrededor del mundo poder retirarnos jóvenes y las metas más grandes que hemos tenido en la vida y no porque se trate para nada de nosotros sino porque realmente hemos descubierto que hay estrategias increíbles que le permiten a las personas conseguir las metas y también obviamente nos hemos equivocado muchas veces haciendo las cosas que hacen que las metas no se cumplan entonces mucho del objetivo es por qué las metas no se cumplen y el poder de hacer las cosas que hay que hacer para que las metas sean realidades y de hecho muchas veces el error principal es que las personas escriben sus metas pero nada más se enfocan en las metas y no saben que para lograrlas se necesitan otras partes de la ecuación las cuales acompañan a las metas para poder lograrlas así es entonces bueno nuestro live para los que son nuevos de Bourbon y Financultura siempre hablamos de dos cosas muy importantes la Financultura obviamente la cultura de la libertad financiera y también de whisky que es una de nuestras pasiones y que hemos ido recolectando diferentes whisky en nuestros viajes alrededor del mundo y entonces utilizamos para inspirar a las personas también pues estos whisky durante el live así que si nos están acompañando por favor cuéntenos de dónde nos ven qué están tomando hoy y nosotros como siempre vamos a iniciar con le voy a preguntar a Gus mi invitado especial de hoy Gus ¿hoy qué vas a tomar? bueno qué bueno que me preguntaste Mari porque traemos una sorpresa increíble esto es un whisky japonés que se llama Hibiki este Hibiki viene de parte de la destilería japonesa Suntori Whisky fue parte de mi regalo de cumpleaños que vos me diste y que nuestro amigo Marco Guzmán muy amablemente me trajo desde Estados Unidos le agradezco muchísimo eso y entonces hoy vamos a tomar este whisky es importante es primera vez que hablamos de whisky japonés entonces quiero comentarles un poco típicamente cuando se empezó a mezclar whisky en Japón no se hacía ningún single malt sino que era nada más mezclar se tenía whisky japoneses y lo que se hacía es que se importaba whisky de single malt y también whisky que ya venían mezclados y entre las tres cosas se hacía un whisky en una destilería este de las más antiguas está la de Suntori y otra cosa que quiero comentarles es que este es de los whiskies no solamente más emblemáticos de Japón sino de los que además ha ganado premios a nivel mundial lo cual lo hace que es una belleza y otra cosa importante es que este frasco si lo pudieran ver tiene 24 facetas diferentes que son las facetas que representan las estaciones de Japón dentro de toda la filosofía que ellos tienen el calendario japonés hay 24 estaciones y están representadas por este por esta botella que es preciosa y si el whisky japonés dentro de nuestras metas está y nos van a ver cumplirlo así como cuando dijimos que hacíamos un año sabático es ir a todas las destilerías de Japón que son nueve entonces está fácil y ahora hay 11 y siguen creciendo si Japón está entre los más prestigiosos del mundo para whisky porque de hecho los japoneses se hicieron tan fiebres que ahora son los dueños de las compañías de licores más grandes del mundo también y bueno yo se lo conseguí especialmente a gusto para el cumpleaños me encanta que se llama Harmony porque de verdad que el sabor es súper balanceado y tiene mucho de la cultura y la filosofía japonesa entonces bueno aunque no lo crean por medio del licor se aprende mucho de historia y de cultura de los países y un punto para finalizar Mari este es el Master Select y es bien importante no esto no es típico por cierto que es que el Master Blender de esta destilería prueba diariamente hasta 300 diferentes whiskies para escoger a mano cuáles son los que van a utilizar para la mezcla y santa palabra él toma la decisión y así es buenísimo ok listo entonces bueno por favor los que nos están acompañando cuéntenos de donde nos ven hoy me imagino que en el estado actual COVID-19 todo el mundo nos ve de su casa pero igualmente nos pueden poner de la casa si están tomando algo y nos quieren contar también por favor y de que países son pues vamos a brindar porque este año este pues las metas que todos tenemos se cumplen y también porque este live sea una herramienta poderosa para que eso suceda entonces por la libertad que es para lo que nosotros este trabajamos para que cada vez más gente pueda vivir la vida que quiere y bueno saludos feliz año feliz año por las metas para los que no te conocen si por favor nos puedes dar una corta biografía tuya ok perfecto típicamente las biografías las doy con base en que tenga sentido lo que vamos a conversar verdad entonces lo primero es decir que yo soy totalmente estuve totalmente quebrado entre el año 2003 y 2008 cuando digo quebrado es debiendo más de 200 mil dólares en deudas y entonces quiero que sepan y recuerden que salimos desde ahí nosotros en el año 2012 nos pusimos la meta de ser financieramente libre lo más rápido posible y lo logramos para el año 2016 en el año 2016 nos dimos un año completamente sabático que era una de las metas que teníamos escritas en nuestro vision board entonces en el año 2016 tomamos en el 3 de enero del 2016 tomamos un avión directamente para Nueva Zelanda donde estuvimos tres meses después nos fuimos tres meses para Singapur esto que les estoy contando es porque son metas que teníamos estando en Singapur conocimos también de Singapur de Singapur conocimos Malasia y conocimos también Birmania luego nos fuimos cuatro meses para Bali de ahí conocimos estando en Bali conocimos Cambodia luego nos fuimos un mes para Corea del Sur también Tailandia Tailandia también la conocimos estando en Bali luego nos fuimos un mes a Estados Unidos completo donde llegamos a Las Vegas y nos fuimos manejando por todos los parques nacionales de Arizona hasta que llegamos a Utah a Park City para esquiar y eso fue lo que hicimos en el 2016 luego en el 2017 que está en nuestro Vision Board y en nuestras metas era nos vamos a dar entre tres y seis meses todos los años un mini retiro y en el año 2017 nos fuimos un mes para Inglaterra un mes para Irlanda del Sur Irlanda del Norte un mes para Escocia y un mes para Alemania y luego en el año 2018 donde ya estábamos con Inti entonces decidimos hacer esos tres meses pero en Estados Unidos para sacarlo a un lugar mucho más cercano y entonces como buenos padres de familia el primer lugar que los llevamos fue a Las Vegas un mes como debe ser sin whisky luego Carolina del Norte donde hay muy buen bourbon por cierto y luego un mes en Nueva York eso con el fin de que sepan que siempre ha estado escrito en nuestras metas y también siempre ha estado en nuestro Vision Board que son cosas de las que vamos a hablar hoy así es muchas gracias Gus con gusto por contarnos un poco de la historia y si definitivamente una de nuestras metas y lo que transmitimos mucho en los talleres es que queríamos lograr porque para mí fue una gran inspiración cuando conocí sobre libertad financiera queríamos lograr pasar no es vacaciones es temporadas libres es decir estaciones completas si tuviéramos verano invierno otoño una de esas entera poderla pasar viajando por diferentes lugares del mundo que es de las cosas que más valoramos y entonces fue algo de lo que más nos motivó para poder alcanzar la libertad financiera y es un poco también de lo que vamos a hablar hoy porque el porqué y el motivador y el premio que va a tener ese momento hace que no haya ningún no ni ninguna circunstancia que lo detenga uno ¿verdad? así es entonces muchas gracias Gus y muchos de los alumnos nos preguntan bueno de hecho en estos días aquí nos escribió Mike que dice que pronto desea unirse a los planes que tenemos para tener libertad financiera muchas gracias Willy que nos ve desde República Dominicana excelente muchas gracias por estar acá y muchos de los alumnos estos días que hemos estado haciendo post de las metas que es lo más importante cuando inicia un año que es una nueva oportunidad una hoja en blanco ¿verdad? 365 nuevas oportunidades de crear nuestra propia realidad conscientemente y nos han estado preguntando cómo es la forma ideal de escribir las metas entonces no sé si querés que comencemos por ahí me parece muy bien Mari lo que pasa es que quiero decir dos cosas que es importante un 88% de las metas que se ponen anualmente no se van a lograr eso quiere decir que solamente un 12% se van a lograr para febrero ya una de cada tres metas está descartada por la persona que las escribió y eso es muy sencillo y hoy vamos a explicar ¿por qué? porque hay una fórmula mágica sí, sí la hay hay un orden de los factores como siempre hemos dicho en las finanzas sí hay un orden de el orden de los factores sí altera el producto y las metas únicamente representan el 25% de la ecuación y por eso hoy vamos a hablar del 100% de la ecuación ¿bueno o buenísimo? buenísimo genial ok entonces bueno esta misma semana también compartimos lo compartimos hoy un artículo que escribimos en el periódico La República justo de cuáles son los cuatro factores que hacen que las metas no se cumplan o sí se cumplan entonces este si te parece Gus podemos ir llevando en ese orden y que nos vayas contando cuáles son los factores las cuatro grandes categorías que hacen que una persona sí cumpla las metas que se propone ¿verdad? porque lamentablemente 88% de las resoluciones de año nuevo no llegan ni a febrero ¿verdad? y otra cosa es que terminan siendo las mismas resoluciones del próximo año y como se sigue sin utilizar la fórmula adivinen qué va a pasar el próximo año sí, exacto entonces bueno vamos a conversar ahora de cuál es esa fórmula genial número uno es tener claramente ah bueno María antes de eso ¿estás de acuerdo que vayamos haciendo un ejercicio sobre finanzas personales para ir dando ejemplo sobre cada una de las partes? sí, la idea es estas metas pueden pueden ser de cualquier cosa ¿verdad? físicas espirituales mentales pero dado que nuestra especialidad es finanzas personales y libertad financiera vamos a enfocar el ejercicio en ese tema ok de acuerdo entonces lo primero que se necesita tener es una visión clara de qué es lo que se desea ¿verdad? una completa claridad de qué es lo que queremos lograr en el caso de lo que yo les estuve hablando nosotros teníamos un vision board nuestro vision board lo hacemos de forma quinquenal o sea cada cinco años y tenemos escrito todo lo que nosotros queremos lograr ¿para qué lo tenemos ahí? típicamente yo he visto personas que tienen vision boards en lo que únicamente tienen imágenes lo cual mucha gente mucha gente no funciona para todas las personas y te voy a decir por qué nosotros los humanos tenemos tres diferentes formas en que entendemos la vida están los visuales que es la gran mayoría digamos que son las personas que escriben con la derecha pero también están las personas auditivas que serían como las personas que escriben con la izquierda y hay una cantidad también que son ambidiestros diríamos que son los kinestésicos entonces a la hora de hacerse un vision board o a la hora que nosotros tenemos una visión es importante que sea congruente la información que yo voy a estar atrayendo con la forma de mi lenguaje o sea si yo hablo español pues que las cosas estén en español si yo hablo alemán que las cosas estén en alemán ¿verdad? no impacta lo mismo que yo lea alemán porque no significa nada para mí si yo hablo español ¿estamos claros en eso? de acuerdo entonces también hay que estar claro que cuando uno tiene una visión grande o cosas que quiero lograr se van a necesitar tres cosas uno disciplina definitivamente para lograrlas dos compromiso con la meta para lograrlas y una visión de largo plazo porque las cosas no ocurren de la noche a la mañana ¿ok? entonces cualquier financultor o cualquier persona que sigue a Liber debería muy probablemente tener por ejemplo y ahí para que vayan escribiendo esta es la primera cosa que les voy a solicitar que escriban su visión debería ser soy libre financieramente antes del 31 de diciembre del 2025 o sea dentro de 5 años dentro de 5 es 2026 ajá 2025 todo el 2021 22 de diciembre de diciembre gracias ajá muy feo corregir en vivo pero bueno en fin entonces este ser libre financieramente antes del 31 de diciembre del 2025 es una meta hecha para dentro de los próximos 5 años y con base en nuestra experiencia es una meta muy interesante es una visión muy interesante de lograr si nosotros nos propusimos en 5 años dijimos vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder retirarnos en los próximos 5 años y en 4 años lo habíamos logrado entonces definitivamente pues la forma de escribir la meta verdad es en soy verdad en presente primera persona en positivo y este que las palabras signifiquen algo para esa persona o sea que sea congruente con el sentimiento y con una fecha determinada entonces volviendo al vision board y para terminarlo está muy bien que tenga imágenes porque hay muchas personas que son visuales es muy importante también escribir en el vision board que es lo que yo voy a escuchar que va a decir la gente de mi cuando lo logre y que voy a decir yo mismo de mi cuando lo logre porque esa es la forma en que las personas que son auditivas van a poder entender el mensaje para ellos y como me voy a sentir yo cuando lo logre porque esa es la forma el sentido con el que se comunica las personas kinestésicas si únicamente se ponen imágenes pues le va a funcionar muy bien para los visuales pero adivinen para quien no va a funcionar bien ni para los auditivos ni para los kinestésicos por eso es muy importante hablar el idioma natural de cada persona y además Gus que está estudiado científicamente que el cerebro integrado cuando funciona el hemisferio derecho e izquierdo o sea esto de las metas realmente está estudiado y las creencias y las cosas se imprimen en la mente subconsciente con emoción no se imprimen únicamente por haberlo escrito entonces es importante involucrar un sentimiento ¿verdad? y todos los sentidos para que eso grave en la mente subconsciente lo que la persona desea lo que la persona ya está viviendo y convencida de que va a vivir ¿verdad? y que de ahí se pueda manifestar más fácil en la vida real así es así es hola Billy ¿cómo estás? y Norma muchas gracias por saludarnos aquí están en Facebook excelente ok Gus entonces la primera etapa es esa una pizarra con la visión que de hecho bueno en Master Kids de Financultura tenemos un capítulo dedicado en gran parte a hacer el vision board o la pizarra con la visión pero hoy ayer compartimos un post sobre cómo hacer una pizarra con la visión ¿verdad? porque involucra cuatro partes y entonces igual pueden revisarlo en nuestro perfil para que vean que cuáles son las partes que deberían incluirse en un vision board que es esa visión a cinco años así es primero es plantearse según lo que estás diciendo como para resumir plantearse la visión de vida cómo quiero vivir en los próximos dentro de cinco años y pues ponerle imágenes texto cosas que yo voy a escuchar y también cómo me voy a sentir y eso representa únicamente la primera porque el orden de los factores si altera el producto la primera parte de la ecuación ajá la primera parte es la visión ajá entonces la segunda etapa Gus por favor decinos cuál es y en qué consiste muchas gracias Mari la segunda parte es las metas ahora sí pero vamos a escribir esas metas que tengan congruencia para lograr la visión o sea únicamente vamos a escribir metas con las cuales cuando yo las logre me va a acercar más a la visión que yo tengo de cinco años ok otra cosa es bien importante es entre menos metas tengo es más probable que yo las logre ok ¿por qué? porque voy a agarrar mis recursos mi energía y mi dinero totalmente enfocado en esas metas si yo tengo 25 pues le puedo meter esta energía a cada una pero si nada más tengo 3 les puedo meter esta energía a cada una porque los recursos son limitados así es si de cierta forma se manejaría como los frascos para manejar el dinero ¿verdad? así es si tengo 40 frascos dependiendo de mis ingresos va a ir va a ir montos pequeños de dinero a cada frasco así es si tengo 5 frascos de las cosas que son importantes para mí o 10 frascos el dinero se va a distribuir de una forma que me permita lograr esas 10 cosas más rápido así es otra cosa que es tremendamente importante a la hora de escribir las metas es que se escriba a mano con papel y con lápiz los estudios demuestran que aquellas personas que los escriben a mano con lápiz y papel tienen un 40% más de oportunidad de lo no tienen un 40% más de resultados de lograrlo que aquellos que no lo hacen tienen 40% más probabilidades no las logran ok un 40% más de logro que aquellos que no lo escriben 40% más así es la persona que la escribió que la que no la escribió así es ok así es otra cosa es bueno y cómo se escriben las metas la gente típicamente se casa con una técnica por ejemplo la smart verdad o por ejemplo la gps es por nombrar algunas pero lo que no se han enfocado es cuál es la forma en que mi subconsciente trabaja a mi favor para escribir esa esa meta tienen escogen la técnica pero la forma es y para que todos lo describan tienen cinco pasos paso número uno en presente paso número dos en positivo paso número tres las palabras que yo diga tienen que tener sentido para mí no voy a utilizar palabras rebombantes y poéticas si no tienen ningún sentido para mí paso número cuatro tiene que tener una fecha preestablecida y paso número cinco tiene que ser en primera persona por eso en el ejemplo anterior que pusimos estaba yo soy libre financieramente antes del 31 de diciembre del 2025 ok y por último Mari lo que te voy a decir es un tip de experto aumenta en un 80% las probabilidades de lograr las metas aquellas personas que contratan a un coach o a un mentor para que les dé seguimiento y que tengan que darle a esta persona que escribió las metas una accountability partner tengan que decirle cómo va su avance semanalmente o mensualmente hace que aumenten las metas hasta en un 80% para lograrlas si está y todo está basado en datos digamos estos porcentajes no los inventamos nosotros sino que están en varios en varios libros y textos de estudios que se han hecho sobre las metas y por eso también queríamos compartirlos hoy porque de cierta forma a veces la opinión de alguien que bien pero cuando son datos toman otro nivel de importancia porque son cosas que se han estudiado y tiene toda la razón cuando usted escoge por ejemplo tener a un nutricionista y cuando va todos los meses al nutricionista es muchísimo más probable que baje que si no va al nutricionista porque si no comió bien no importa no se me va a ver a caer la cara frente a nadie y además porque le estoy pagando y lo mismo ocurre con el personal trainer si yo le estoy pagando a una persona y me está dando un seguimiento es muchísimo más probable que yo no me salga de esas cosas y lo voy a lograr entonces ese tip es demasiado bueno entonces para seguir con el ejemplo de lograr mi libertad financiera antes del 31 de diciembre del 2025 hay tres metas que probablemente cualquier financultor se las pondría ¿te las puedo decir? por favor ok la número uno es mis ingresos son superiores a 50 mil dólares anuales antes del 31 de diciembre del 2021 otra meta puede ser mis ingresos pasivos son superiores a 12 mil dólares 12 mil dólares anuales antes del 31 de diciembre del 2021 y una tercera es mi patrimonio es superior a 100 mil dólares antes del 31 de diciembre del 2021 ahí hablamos de tres cosas diferentes uno mis ingresos y ve que importante la palabra son superiores a 100 mil porque no creo que a 50 mil no creo que nadie se enoje si son 55 mil 60 mil 70 mil en cambio se digo que son solo 50 mil y el universo quería mandarte 55 vos que le vas a decir no mamá esos 5 no no los ocupo no los quiero verdad entonces cuando abro por eso es que las palabras son tan importantes los cuatro acuerdos verdad de las palabras son muy importantes pues esa es la palabra más de entonces meta número uno mis ingresos son superiores a 50 mil dólares anuales antes del 31 de diciembre del 2021 número dos mis ingresos pasivos son superiores a 12 mil dólares anuales antes del 31 de diciembre del 2021 tres mi patrimonio son tres cosas diferentes mi patrimonio es superior a 100 mil dólares anuales antes del 31 de diciembre del 2021 todas estas tres metas se alinean con que yo voy a lograr mi libertad financiera antes del 31 de diciembre del 2025 es justo lo que te iba a preguntar porque no pone ningún número por casualidad ¿por qué pusiste esos números? porque han funcionado anteriormente en alguna casa que yo conozco a nosotros nos ha funcionado ¿esos números? sí, esos números o sea con esos números en cinco años una persona se puede retirar no, porque depende de su estilo de vida depende de los gastos obviamente depende de su estilo de vida por ejemplo usted le da esos números a Mark Zuckerberg y probablemente se ponga a llorar sí, estoy de acuerdo por eso te preguntaba que por qué pusieran pusiste los números bueno, ah bueno ¿por qué los números? bueno, 50 mil dólares es porque es el ingreso promedio de un americano este, 12 mil dólares a veces porque son mil dólares mensuales que yo creo que cualquier persona puede hacer sus primeros pinitos en hacer decir pucha, mi primera meta es hacer por lo menos mil dólares que sean durmiendo como dice Warren Buffett si usted no sabe hacer dinero cuando duerme va a pasar toda la vida que esté despierto breteando y la segunda es yo amo a Charlie Munger aquellos que quieran poner ahí quién es Charlie Munger por favor póngalo después del live no, ahora Charlie Munger es la mano derecha de Warren Buffett en los pasados 50 años y él tiene una super quote una super línea sobre cómo hay que hacer los primeros 100 mil dólares por favor todos tienen aquí internet si alguien no la pone yo la leo porque es de las mejores quotes que he leído en mi vida ok y este de casualidad 12 mil dólares anuales si lo llevamos a 5 años van a ser más o menos 5 mil dólares o sea si cada año aumenta mil dólares más sus ingresos pasivos mensuales ¿verdad? 12 mil anuales son mil dólares al mes pasivos el segundo año 2 mil el tercer año 3 mil y para el quinto año va a tener los mismos 5 mil exactamente si los ingresos fueran 50 mil es decir este ejercicio se puede trasladar a cualquier persona que piense al nivel de grande que quiera porque así como pueden ser o sea solo se le ponen ceros a la derecha y además 50 mil dólares al mes y entonces serían 120 mil ¿verdad? y además al año perdón el 1% de 100 mil dólares mensualmente son los mil dólares que estoy hablando ajá entonces con esos 100 mil de patrimonio ya podría crear esos 12 mil de ingresos pasivos todos se unen exactamente si me imaginé que no había ninguna casualidad en esos números dice Mike ¿qué son ingresos pasivos? bueno excelente estás en el lugar indicado ingresos pasivos básicamente son los ingresos que una persona tiene o sea el flujo de dinero que tiene mientras duerme mientras anda en la playa mientras está jugando con su hijo es decir sin tener que intercambiar tiempo por dinero ingresos pasivos son los que vienen cuando sin necesidad de que la persona esté presente o intercambiando su tiempo hay muchos ejemplos ¿verdad? por ejemplo pueden venir de qué sé yo talleres o cursos pregrabados que la persona venda en internet y reciba todos los meses entonces se hizo un trabajo muy activo y fuerte en crearlos pero una vez que se crean vienen de ahí pueden venir también de un patrimonio que se invierte y que todos los meses la persona recibe dinero sin tener que trabajar por ese dinero en herramientas como por ejemplo los préstamos hipotecarios que es una de las cosas de las que nosotros vivimos y siempre somos muy abiertos con nuestra vida porque realmente compartimos cómo nosotros hemos logrado no tener que trabajar y bueno hay miles de tipos de ingresos pasivos una cartera por ejemplo una cartera de venta de seguros y entonces cada renovación es nada más un whatsapp quiero seguir cuidando a mi familia y te vuelven a pagar de cierta forma aunque es un negocio sumamente activo y hay que ponerle toda la energía al mundo las redes de mercadeo en algún punto cuando ya están desarrolladas empieza bueno pues desde el principio de ingresos residuales pero hay que mantener el liderazgo pero es una forma también de ingresos que no son un intercambio de tiempo por dinero necesariamente sino que al principio sí pero ya luego el dinero viene porque ya se ha desarrollado una red muy grande así es quiere decir que ingresos activos son aquellos en que vos intercambias tu tiempo por dinero e ingresos pasivos son donde no tienes que tener presencia para recibir esos ingresos cualquier negocio sistematizado en realidad es un ingreso pasivo una vending machine verdad esas maquinitas de coca colas si uno tiene alguien que vaya y recoja el dinero pues cada vez que alguien compra una coca cola y pone un billete es un ingreso pasivo o los ¿cómo se llaman? los caballitos donde uno monta a los chiquitos y hacen así en los centros comerciales y metes una moneda es un ingreso pasivo de alguien que puso eso ahí claro tuvo que conseguir el espacio etcétera pero si alguien le recoge la plata literalmente no tiene ni siquiera que ir a donde está el caballito para tener ese ingreso entonces perfecto la visión sería soy libre financieramente antes del 31 de diciembre de 2025 25% las metas son estas tres metas que es cuántos van a ser mis ingresos anuales cuántos van a ser mis ingresos pasivos anuales de este año y cuál va a ser mi patrimonio y me enfoco en esas tres cosas que lo hace mucho más sencillo de lograr que si me enfocara en 40 cosas que es un poco de lo que dice mucho del research que estuviste leyendo para mejorar nuestras metas también de one thing que es enfocarse en pocas cosas para poder de verdad darle toda la energía a ellas y ahí llegamos al 50% de la ecuación perfecto entonces Gus por favor contanos cuál es la etapa 3 para poder lograr una meta buenísimo la etapa 3 son las acciones o sea que aquellas tres acciones por cada meta aquellas tres acciones que yo tome ponga en acción haga tienen que como el efecto dominó tienen que acercarme a la meta que puse que la meta que puse me acerca a la visión de vida que yo tengo ok entonces ponemos una visión tres metas y cada una de esas metas tiene tres cosas que yo voy a hacer para que esa meta sea realidad no cada una a cada una de las metas le pongo tres acciones si por eso tres cosas que voy a hacer para que sean realidad así es perfecto ahora hay una cosa que es bien importante después de las metas vienen los después de las acciones vienen los hábitos porque eso es tan importante porque uno vive en automático 45% de las acciones que nosotros tomamos diariamente vienen con base en nuestros hábitos diarios sí bueno y ahora que estabas diciendo que vivimos en automático uno de los talleres de nosotros de LIBER realmente ha sido muy enfocado en eso porque hay que hacer un cambio de creencias a nivel subconsciente para vivir en automático de una buena forma ¿verdad? porque vivimos en automático realmente domesticados de como fue nuestra crianza con todo el amor que haya podido ser pero no necesariamente muy positiva con respecto al dinero ¿verdad? y bueno y si lo fue excelente pero entonces hay ciertas cosas que hay que cambiar en la mente subconsciente porque por ejemplo si yo toda la vida he pensado que los ricos son malos o que alguien tiene un buen carro y digo uy seguro es un narco o lo que sea así o que hay que trabajar durísimo para ganar con el sudor de la frente en la lucha en la lucha que lindo ajá entonces todas esas cosas que repetimos todo el tiempo vienen de una ¿se hacen realidad? ¿verdad? y hasta que no las cambiemos pues es muy probable que aunque entremos en contacto con grandes cantidades de dinero esas cantidades de dinero vayamos a buscar la forma de deshacernos de ella gastarla o lo que sea lo más rápido posible porque pensamos que los ricos son malas personas por decirlo de una forma y no queremos en el fondo a nivel subconsciente nada de esto ocurre conscientemente no queremos ser malas personas y entonces al final terminamos despilfarrando un montón de dinero para volver únicamente al nivel donde estábamos antes entonces es muy importante también trabajar en la mente subconsciente nosotros lo hacemos con una técnica bastante a profundidad en Master Kids de Financultura en una de las clases de nuestro taller de 12 semanas para que la persona vaya con viento a favor y en esto de las metas se aplica muchísimo ¿verdad? así es vivimos en automático entonces hay que hacer un cambio subconsciente que se puede hacer por medio de repetición para eso está el Vision Board que es la pizarra con la visión el cual hay que tenerlo en un lugar totalmente cerca de nuestro o sea al que estemos viendo constantemente para para ir impregnando en el subconsciente y además repetitivamente estarlo viendo y pegándonos a esa energía a lo que queremos lograr porque cuando hay setbacks cuando hay cosas que no están saliendo recordarnos desde por qué lo estamos haciendo cuál fue la idea juntarnos con esa energía y continuar hacia adelante porque es parte de la vida así las tres acciones pero los hábitos que van a hacer que en este año yo pueda cumplir esa meta ahora bien cuando hablamos de las acciones la gente típicamente dice no tengo tiempo ah que bueno entonces entremos al tiempo por qué quiere decir eso la gente típicamente cuando uno le dice mira vos como ves tu tiempo ah bueno yo tengo el app tal que me habla del tiempo yo tengo una calendarización en el outlook lindísima y me dice todo eso ah sí pero realmente cuando estamos hablando del tiempo es no dígame cuánto es lo que usted genera en ese tiempo claramente estamos hablando sobre finanzas personales en este momento verdad que es lo que tiene que ver con financultura entonces por ejemplo la calendarización que usted tiene o su planificador que usted tiene es si usted hace 25 mil dólares al año usted tiene un planificador de 25 mil dólares al año sí para eso se preparó pero si usted hace 250 mil dólares al año usted tiene un planificador de 250 mil dólares al año porque hay una cosa que es una realidad y Dios nos dio a todos una misma línea y es todos 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 solo tienen 24 horas al día entonces la pregunta es ¿por qué alguien que tiene 24 horas al día hace 24 dólares o hace 2 millones 400 en las mismas 24 horas porque sus acciones en el planificador de tiempo que le da para esas acciones traen un valor totalmente diferente sí y no necesariamente como lo dijiste al principio hay que tener visión de largo plazo porque no necesariamente estas acciones que yo haga si yo me despierto a las 5 de la mañana para hacer ejercicio hoy no voy a tener los cuadritos no voy a tener dentro de 6 meses cuando haya hecho además una dieta pero en tu vision board si están los cuadritos vos te sacaste una foto con los cuadritos ¿cierto? y las acciones que estás haciendo es hoy tomaste hoy hiciste ese ejercicio sí entonces mi planificador ahora sí es de cuadritos el planificador ahora sí es de 250 mil dólares en vez de 50 mil dólares y tu planificador es de cuadritos y no es de bajar de peso sí ni que me quede el jeans si no es de cuadritos exacto es que las metas nosotros somos fiebres del fitness fuimos competidores de fisiculturismo aunque ya no se nos note tanto pero aquí está vean la camiseta de bourbon sobre la panza y entonces yo pienso que los deportes son una metáfora perfecta para la vida así que creo que aunque hablamos de finanzas personales es un buen ejemplo ok entonces por ejemplo tengo una serie de ejemplos que si querés me gustaría leerte que tienen que ver con lo que hemos hablado anteriormente tanto de la visión como de las metas con respecto a las finanzas personales ajá son ejemplos de esta tercera parte de la ecuación que se pueden aplicar totalmente siguiendo el mismo ejemplo y es muy muy importante el seguimiento tenemos metas que son anuales verdad acciones anuales acciones trimestrales acciones mensuales y acciones semanales porque lo que no se mide no se controla entonces por ejemplo se puede tener anualmente una reunión con uno mismo en el cual dice cuáles fueron mis ingresos anuales del 2020 para comenzar hay que sacarlos del 2020 entonces cuáles fueron mis ingresos anuales del 2020 menos mis gastos anuales del 2020 me dio un super hábito o un déficit ajá segundo cuáles son mis activos en el 2020 cuáles son mis pasivos en el 2020 me da un patrimonio neto me da un patrimonio neto con eso arranco para hoy 2021 2021 entonces primero hago al final del año es cuáles fueron mis ingresos del 2021 menos mis egresos mis gastos del 2021 cuál fue el super hábit o el déficit que me dio el 2021 es una buena medida saber cómo estuve contra el año pasado más si me puse metas como las anteriores de generarme un dinero un ingreso activo un ingreso pasivo y un patrimonio nuevo cómo son mis activos del 2021 menos mis pasivos del 2021 y qué patrimonio neto me dio revisar también mi portafolio de inversiones ahora que estoy invirtiendo y saber con base en él si mucho de mi patrimonio está en bienes y raíces o mucho está en papel en acción o cómo lo puedo balancear ok del patrimonio que si podemos repetir el cálculo del patrimonio el patrimonio son muchas gracias Bancroft cuáles son mis activos menos mis pasivos me da mi patrimonio neto ok si cuáles son los activos que tengo menos los pasivos que serían las deudas así es eso es el patrimonio que realmente la persona tiene también debemos revisar nuestro portafolio por medio ya lo revisamos por medio de en que estoy tal vez puedo estar muy apalancado en bienes y raíces o estoy muy fuerte en lo que son papel como en la bolsa también debo verlo con mi flujo de caja entonces ver cuáles son de las inversiones mías que me dan todos los meses huevitos la gallina de los huevos de oro o gallinas de los huevos de oro y si alguna me está dando dos y tres huevos y la otra solo una y rebalancearlo por si en el futuro algo pasa y por último todos los años hagamos un presupuesto anual con mucho gusto así es un presupuesto anual entonces esas son cinco acciones Mari que están acompañando una meta a la meta exactamente una de las metas que escribimos así es ahora el presupuesto anual por cierto suena tal vez un tema no tan sexy pero el presupuesto anual realmente es un diferenciador principal entre los ricos y la gente de clase media y pobre totalmente porque los ricos presupuestan está estudiado presupuestan anualmente es decir ven los gastos anualmente porque no es lo mismo decir esto me va a costar no sé cuántos cientos de dólares al mes que decir uy al año esto es tanto verdad entonces el presupuesto anual es sumamente importante y también porque hay gastos que se hacen solo una vez al año en trabajo para mí que es el taller de manejo intencional del dinero que tenemos en LIBER vemos con muchísimo detalle eso porque típicamente las personas se les olvida apuntar en un presupuesto gastos que se hacen una vez al año como el marchamo verdad el derecho de circulación de un vehículo y que raro porque todos los años pasan me dedico el seguro de vida navidad los regalos los cumpleaños cosas que ocurren una vez al año que la gente no presupuesta y que típicamente por cierto son un 20% adicional de dinero o sea son como casi dos meses más verdad totalmente puede ser entre uno y dos meses y llenar ese hueco es muy difícil y ahí es donde las personas empiezan a financiarse con tarjetas de crédito y terminan sumamente endeudadas a pesar de su nivel de ingresos que en muchos casos de los alumnos nuestros es un nivel de ingresos del 10% digamos superior del país o incluso a nivel mundial entonces luego de pasar de cuáles son las acciones anuales pasamos a las trimestrales las acciones trimestrales típicamente son de revisión análisis y corrección revisión análisis y corrección por ejemplo cuando sabemos cómo vamos ya han pasado tres meses paramos analicemos y nos decimos cuáles de estas acciones que yo he hecho hasta este momento representan el 80-20 de mis resultados verdad cuáles de estas acciones debería eliminar porque no están trayendo ningún beneficio cuáles de estas acciones debería apostarle más porque están generando muchísimo valor cuáles de estas acciones son nuevas o me he dado cuenta que hay algunas nuevas que he estudiado y que quiero poner en acción debería ponerlas ahora en este momento para el siguiente trimestre eso es muy importante hacerlo trimestralmente excelente entonces cada año hacemos estas acciones cada trimestre hacemos una revisión y de esa forma le ponemos más atención energía y enfocamos nuestros recursos en aquellas que están generando un mayor resultado eliminamos las que no están generando buen resultado y metemos nuevas acciones que consideramos que nos pueden ayudar adicionalmente ok entonces ya hicimos una vez al año hicimos una vez al trimestre y ahora ¿qué hay que hacer todos los meses para que podamos seguir revisando y manteniendonos al día con las metas y que realmente en el año porque estoy segura que todos queremos que al final de este año se hayan cumplido esas metas buenísima pregunta Mari para seguir con el ejemplo que estamos haciendo sobre las finanzas personales te diría que unas acciones que hay que hacer mensualmente es revisar el presupuesto mensualmente pero este presupuesto contra el anual contra el que hayamos hecho anualmente que se mantenga dentro de lo que nosotros nos comprometimos con nosotros mismos que era nuestro presupuesto anual ok dos habíamos dicho que queremos aumentar nuestro patrimonio entonces invertir más del 10% de nuestros ingresos mensuales para el retiro excelente y hay esta acción mensual tiene una correlación con la menta que nos tenemos para el año tres por ejemplo ir al cajero todos los meses a sacar el efectivo para los gastos mensuales cuatro todo el dinero que no se haya utilizado en el mes en efectivo utilizarlo para pagar la deuda más pequeña o para invertirlo en el largo plazo para nuestro retiro cinco leer o escuchar un audiolibro sobre libertad financiera dentro de todo el mes y de esa forma todas las que yo dije actualmente son acciones mensuales que tienen una relación que impactan positivamente a la meta anual tienen congruencia así es y por cierto que este es totalmente otro tema pero ya que estamos hablando de que mínimo este un 10% de los ingresos debe invertirse verdad bueno estamos poniendo este ejemplo de una persona que quiere retirarse dentro de cinco años así es debe invertirse para el largo plazo por lo menos un 10% claro en el movimiento FIRE verdad Financial Independence Retire Early que es para retirarse joven y ha tomado mucha fuerza a nivel mundial se habla de que debe ahorrarse o invertirse hasta un 50 o 60% de los ingresos verdad para poderlo lograr en poco tiempo que es la meta de ese movimiento pero bueno pongamos que un 10% es un mínimo y nos habían hecho la pregunta del Standard & Poor's creo que estaba muy salido del tema pero quisiera incluirlo para que la persona sepa que para algo estamos en vivo y también para contestar las preguntas y nada más incluirlo en este pedacito porque nuestra filosofía siempre es inversiones e ingresos pasivos o sea no es vaya 3D dele durísimo para que saque más plata sino que es donde yo puedo únicamente poner mi dinero una vez al mes y que ese dinero genere sin que yo tenga que estar trabajando para eso todo empieza en la mente en poder estar retirado y no estar trabajando y creer lo que se puede entonces una de las herramientas que nosotros utilizamos y que vemos con mucho detalle sobre todo en Master Kit de Financultura y que podemos ver también en las sesiones plan de acción si esa es la meta de una persona es invertir mensualmente en un fondo indexado al Standard & Poor's 500 para poder ir generando riqueza a tasas millonarias cercano a dos dígitos en dólares para que realmente el dinero se multiplique en el tiempo porque el dinero bajo el colchón ¿verdad? pues realmente bajo el colchón más bien estamos perdiendo dinero y la diferencia entre invertir al 5 o al 10% por ejemplo es algo impresionante en el largo plazo entonces bueno en nuestro contenido hay mucha información de eso pero si está comprobado y el mismo Warren Buffett lo ha dicho que no hay inversionista persona ¿verdad? estoy hablando de la bolsa porque estoy incluyendo únicamente el tema de la bolsa pero no hay inversionista que en el largo plazo haya logrado ganarle al mercado entonces para nosotros en nuestra filosofía a pesar de que hemos sido traders yo soy corredora de bolsa y sabemos mucho del tema decidimos al final poner nuestro propio dinero en el largo plazo mes a mes en un índice por ejemplo que sigue al standard of course o sea que simula el mercado y tiene un rendimiento promedio entre 8 ya con los costos de los productos o 10% en dólares anual pues preferimos eso que intercambiar nuestro tiempo para que ese trade al final termine siendo parecido entonces básicamente es una manera de hacer crecer el dinero en el tiempo sin tener que ser sofisticado ni inversionista ni hacer nada más que todos los meses que le descuenten dejarlo automático de una tarjeta de crédito débito al monto y así poder tener un hábito que ni siquiera depende de nosotros sino que ya está creado con solo haber con solo haber tenido el sistema hay un par de preguntas que quiero contestar bajarás por favor dice el presupuesto anual se puede ajustar si hubo algún imprevisto en alguno de los meses para eso está el fondo de paz entonces el presupuesto queda como presupuesto se pone en acción otra de las herramientas que nosotros enseñamos en MasterKit para cuando ocurran esas cosas que tienen que ver ya sea por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos si sin embargo es una realidad y por eso creamos el taller trabajo para mí en el 2020 fue un año sumamente digamos retador y eso no significa que es malo porque ha sido un año de mucho crecimiento pero fue un año donde las finanzas personales de la mayoría de las personas fue algo que escribimos también en la república hace unos días ah no perdón es el que sale no ha salido yo creo ese artículo si no me equivoco tal vez ha salido el sábado si ya salió perdón si 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 salió es el 31 de diciembre uy hoy terminé de escribir uno buenísimo de la próxima semana excelente si para que se mantengan este conectados con este tema de hecho sobre el presupuesto lo que decía es que este el tema del presupuesto fue afectado este en gran medida en el 2020 y por eso creamos el taller trabajo para mí porque sabíamos que las personas tenían que hacer un presupuesto nuevo cuando hay alguien de algo de fuerza mayor tan grande este pues si puede ser el momento de retomar cambiar incluso este revisar las metas cambiar el presupuesto y este pues reajustar todo verdad la forma en la que se maneja el dinero pero cambios como muy grandes un imprevisto de unos meses sin ingresos dos tres meses hasta seis meses se puede cubrir con un fondo de paz y que el presupuesto siga siendo similar así es pero pero si si este yo diría que si se podría ajustar otra las inversiones en el estándar PURS 500 se deben de quedar ahí y no se sacan hasta la cantidad de años que se coloque la meta así es muy buena pregunta si eso es de hecho los fondos indexados de lo que nosotros hablamos muchísimo porque es una herramienta que nosotros hemos utilizado para crear nuestro patrimonio de forma pasiva son una herramienta excelente para alguien que está dispuesto a hacer periódicamente y por eso lo metí en esta parte de lo de las metas y que estamos hablando de págese primero de ponga por lo menos un 10% de sus ingresos ahí este es muy valioso para inversiones periódicas si una persona está dispuesta una vez al año a invertir en un fondo indexado con el tiempo en 10, 15, 20 años el dinero se va a multiplicar muchísimo y el precio de compra se va a ver promediado para beneficiarnos de las bajas y las subidas en el mercado el fondo indexado no necesariamente es para poner un dinero hoy y ya porque eso sería tal vez hasta incluso este pues puede funcionar pero es más parecido a otras inversiones el tema de invertir periódicamente en fondos indexados es lo que se recomienda muchísimo para poder crear un patrimonio en el largo plazo entonces sí efectivamente es alguien que esté dispuesto a poner dinero todos los meses o cada trimestre o cada semestre o cada año periódicamente para poder crear riqueza en el largo plazo así es como funciona la herramienta porque todos los años el mercado promedia rendimientos distintos en el largo plazo tiene un promedio cercano al 10% en dólares el estándar en PURS 500 y este cuando hasta más este año lleva el 14 exacto el año pasado se vuelve el 14 de hecho de hecho las personas que este año estaban en fondos indexados cuando el mercado bajó más de un 30% pues se les llamó a decirles si usted tiene una inversión en el fondo indexado muchas muchas personas llamaron a sus clientes a decirle si usted tiene inversión en fondos indexados póngale más dinero este es el momento de subirlas este es el momento de hacer aportes adicionales porque va a comprar un montón de participaciones porque está muy barato y cuando eso suba porque se va a recuperar como siempre ha ocurrido en los últimos 100 años pues va va a multiplicarse cada participación y va a ser muchísimo más dinero cayó un 31% en el primer trimestre y subió un 65% en los siguientes tres trimestres exacto entonces es es una herramienta muy buena para inversiones periódicas y para aprovechar las bajas del mercado y todavía este tener un rendimiento mejor entonces así este creo que ahí contestamos la pregunta muchas gracias por hacerla ¿cómo se invierte en fondos indexados? dice Erika pues ¿en diferentes plataformas? sí digamos siendo latino este nosotros ayudamos a muchas personas a que sea una realidad porque el tema es que uno puede abrir una cuenta en un broker ¿verdad? directamente en Estados Unidos lo que pasa es que a los a los inversionistas que no somos norteamericanos no tenemos abierto para entrar a todas las plataformas hay unas que solo admiten personas residentes de Estados Unidos y ciudadanos y entonces las opciones que tenemos abiertas típicamente funcionan por transferencia bancaria este y si yo por ejemplo voy a poner por poner un ejemplo 500 dólares al mes y la transferencia me va a costar 50 dólares ya se va a haber comido todo mi rendimiento entonces no tiene sentido hacerlo así hay herramientas aquí en Latinoamérica y es parte de lo que vemos nosotros con muchas personas en las sesiones plan de acción así es donde los guiamos y les ayudamos para que puedan abrir directamente una inversión en un fondo indexado que se descuenta de su tarjeta de crédito o débito internacional y ahí mismo este va va generando riquezas evitándose el costo de transferencia la dificultad de tener que hacerlos solos la dificultad de tener que escoger cuál fondo comprar y todos los meses comprarlos sino que son herramientas que están hechas para Latinoamérica este y específicamente son automáticas tienen muchísima seguridad y este muy importante que sean fondos indexados porque hay herramientas de este tipo que son fondos mutuos y eso es muy distinto porque los fondos mutuos tienen características diferentes y pues los va a manejar una persona que debe saber del mercado muchas de las personas que comercializan el producto no saben del mercado y por lo tanto no dan los rendimientos que deberían dar y de todas formas el trading como lo dijimos o sea al estar comprando y vendiendo en el mercado en el largo plazo nunca supera a lo que el mercado por sí mismo genera entonces pues para hacerlo de forma pasiva se recomienda que sean fondos indexados entonces bueno muchas gracias este salió salió un poco se salió un poco del tema dice que pasado mañana lo posteamos en el feed del artículo buenísimo el artículo de ok el sábado vamos a postear el artículo de las cuatro categorías que se vieron más afectadas en el 2020 y esto es para la persona que preguntaba lo de reajustar el presupuesto ok Javier dice invertir en fondos indexados siempre se necesita un broker siempre siempre se necesita siendo latino la mejor opción es con un producto estandarizado y con muchísimo gusto nos pueden escribir para nosotros guiarlos en el proceso así es este hay necesidad de un broker sí o sea directamente no se puede hacer de todas formas para hacer cualquier inversión en la bolsa se necesita un broker aunque sea electrónico pero siempre se necesita ahora y vamos a ver en cual curso lo da perdón en cual curso lo dan los de fondos indexados en Master King de Financultura si una persona desea específicamente eso nos puede escribir y en la sesión plan de acción lo podemos ver también este Eduardo sí sí conocemos esa empresa y no no son fondos indexados y sí la conocemos muy bien después sí con mucho gusto podemos conversar al respecto yo quiero nos hablamos dice Meli ah qué lindo Meli qué bueno verte excelente luego María entonces íbamos por las acciones mensuales te interrumpí muchísimo pero creo que generó mucho valor porque hubo varias preguntas y entonces hablamos de una visión luego tener este metas tres metas que contribuyan a que este año este me acerque a esa visión de cinco años tres para que sean poquitas verdad es el ejercicio correcto luego este de esas tres metas dijimos que vamos a tener tres acciones y estamos hablando de acciones que se toman una vez al año acciones que se toman una vez al trimestre acciones una vez al mes y ahora Gus por favor este todavía desmenucemos más este tema hasta llegar a qué tengo que hacer cada semana ya vamos a hacerlo pero las personas que nos están preguntando cómo se comunican con nosotros pues por medio del messenger de Instagram o de Facebook o de nuestra página web o sea es bastante bastante sencillo comunicarse con nosotros así es si se pueden comunicar y las dudas ya puntuales del tema con muchísimo gusto las podemos ver y si somos expertos en el tema pueden escribirnos un mensaje privado en Instagram y siempre estamos pendientes para contestar ahora acciones semanales Mari entonces por ejemplo ver un live sobre libertad financiera todas las semanas va totalmente en concordancia con todas las metas y además va en concordancia con la visión estudiar dos horas a la semana eso es súper importante dos horas a la semana sobre inversiones una hora sobre las inversiones que ya tengo y otra hora sobre inversiones nuevas es importante siempre estar aprendiendo también leer boletines informativos sobre libertad financiera eso porque típicamente los newsletters son semanalmente entonces queda muy bien ahí o como nosotros estamos escribiendo en la república estamos escribiendo semanalmente poner a vender diferentes poner a vender todas las cosas que no estamos usando en la casa ponerlas a vender en alguna plataforma eso es excelente también porque nos permite tener dinero ya sea para abonarle a la deuda más pequeña o utilizar ese dinero para ponerla para la libertad financiera y el ahorro en el largo plazo y por último otra actividad semanal es llenar las billeteras con el efectivo que se va a usar en la semana los domingos así es sí y de eso de todos estos de algunos de estos como el tema del efectivo es algo que tocamos a profundidad en trabajo para mí ¿verdad? el taller de manejo intencional del dinero ok Gus entonces esas son las acciones semanales para lograr esa meta de retirarse en los próximos cinco años ahora llegamos entonces a una cuarta etapa ¿verdad? y en qué consiste por favor contanos esa etapa la cuarta la cuarta categoría para llegar al 100% son los hábitos que son demasiado importantes un hábito está estudiado que toma entre más o menos 18 y 245 días dependiendo de la persona para que ya esté metido en su en su ser y que de esa forma pueda vivir en automático utilizándolo entonces vamos a hablar de un promedio de unos 66 días ok entonces podemos tener apuntados en nuestra agenda para todos los días revisar y entonces ponemos cinco hábitos cinco hábitos que apoyen cada una de las acciones que decidimos tomar por ejemplo apuntar todos los días en el lugar en el que yo llego y pongo la billetera o si soy mujer y pongo la cartera a la pura par apuntar todos los gastos que hice ese día del dinero que saqué en efectivo cuando yo lo pagué en efectivo de mi billetera me dieron una factura o recordarme que el guachimán le di mil colones o sea apuntar todos los gastos que yo tengo en el momento que llego a la casa y dejo la llave la cartera la billetera a la par ¿para qué? para darle un seguimiento mensual de todos los gastos mensuales y saber en qué categoría estoy gastando eso otro es utilizar solo efectivo en los gastos diarios porque yo no he conocido a nadie en la historia de la humanidad que se haya metido en problemas usando efectivo que raro ¿verdad? típicamente tiene que ver con la palabra financiamiento donde las personas entramos acuérdense que yo empecé esto es un tema emocional es diferente comprarse un Rolex con los 15 mil dólares en cash que írselo a comprar con un plástico que uno pasa ahí que luego no sabe ni cómo va a pagar totalmente es completamente emocional otra cosa es escuchar un podcast todos los días cada vez que yo decido en mis nuevos hábitos que cada vez que yo me monto en el carro a manejar o cuando voy a hacer las cosas cotidianas de la casa lavar los platos trapear el piso todas las cosas que nosotros hacemos este decir voy a usarlo con un podcast oyendo un podcast sobre libertad financiera entonces acabo de meterle una nueva herramienta a algo que ya yo iba a hacer en piloto automático otra cosa que es demasiado importante leer las metas diariamente ese es un hábito diario el cual debería ser ojalá después de cuando uno se levanta después de agradecer recordarse para qué son las metas porque todos los hábitos que yo haga ese día deberían acercarme a esas metas que yo tengo y luego estudiar por lo menos una hora sobre libertad financiera ya puede ser por medio de podcast puedo ver YouTube en fin hay demasiada información gratis y de toda índole en internet para poder estudiar esto es bien importante ¿por qué los hábitos son importantes? por esta razón un mal hábito desencadena un efecto dominó de muchos malos hábitos por ejemplo hay personas que se quedan viendo las redes sociales hasta altas horas de la noche o estar viendo televisión si no necesariamente es que están estudiando no, no, no están viendo redes sociales están viendo televisión ¿qué trae eso? que se duerman tarde ¿qué trae eso? que cuando suena la alarma están cansados ¿qué trae eso? que muy probablemente el día siguiente no puedan estar al 100% en su trabajo o en su negocio ¿qué trae eso? que haya una baja un bajo esfuerzo esfuerzo o o logro desempeño desempeño en su día y si uno se va dando cuenta fue porque la noche anterior se quedó hasta las 2 de la mañana viendo redes sociales o viendo televisión ahora bien un cambio de un buen hábito puede hacer toda la diferencia si yo con mis compañeros de trabajo digamos voy a todos los after office todos los días de un after office a tomarme unas cervezas y decido que ahora como voy a utilizar ese tiempo esas 2 horas o esa hora para estudiar sobre libertad financiera ocurren varias cosas la primera es me ahorro el dinero ya no estoy gastando en eso número 2 me ahorro las calorías no me estoy metiendo calorías vacías vacías número 3 estoy enfocándome en la meta la estoy atrayendo estoy estudiando en ella eso hace que me acueste más temprano porque estuve en la casa más temprano lo cual me permite descansar mejor lo cual permite que al día siguiente me levante más fresco lo cual permite que tenga un mejor desempeño al día siguiente ajá sí sí excelente buenísimo muchas gracias por el ejemplo y este nos estaban preguntando que que si tenemos recomendaciones de canales de youtube o podcast que le sirvan a los ticos o latinoamericanos bueno hay el podcast nosotros hemos participado en un par de podcast uno de ellos depende un poco del tema pero Nora creo que nos está acompañando hoy la vi entrar hace un rato inversionista gal hicimos un podcast con ella tenemos dos lives con ella es enfocado en mujeres y veo que la pregunta también es de una mujer entonces recomendadísima Nora ella es un éxito y todo el tiempo tiene invitadas demasiado interesantes para el tema específico de inversión no necesariamente una herramienta que aplica para alguien norteamericano aplica para alguien tico pero todo se puede aprender y luego buscar la manera de hacerlo desde acá entonces ella es espectacular nosotros dependiendo un poco del tema hemos seguido por mucho tiempo un podcast que nos encanta que es el de Tim Ferriss que es en inglés para los que hablan fluido inglés no necesariamente solo de libertad financiera pero si se enfoca muchísimo en el retiro joven y pues es muy diverso en temas entonces es bastante entretenido y pues los lives alguien me preguntó el otro día eso y los lives que nosotros hacemos que ya tenemos 20 funcionan realmente también como un podcast porque muchas veces son entrevistas siempre tenemos unas preguntas que hacemos al final a todos los invitados siempre hay gente que ha sistematizado un negocio tiene ingresos pasivos tiene resultados extraordinarios y entonces por eso son invitados y son latinos son ticos son latinos ticos entonces también pueden utilizar los lives como un podcast que sirve para ticos y para y para latinos y este pues próximamente seguro libera en algún momento va a crear uno pero todavía estamos entrando en el mundo infinito de internet y la educación en línea entonces este por el momento no existe pero existe el live dice aquí en resumen cualquier persona que se quiera retirar en 5 años se puede retirar dependiendo de su estilo de vida si 100% cualquier persona o menos o menos tiempo así es dice Luis que lo sigamos haciendo que es una universidad para muchos excelente ah bueno y aquí hay alguien que escucha Nora en Spotify bueno vos participaste en el de Henry Pass así es Henry Pass.info tiene un podcast espectacular no es únicamente sobre libertad financiera pero en el programa Libertad 360 Gus aportó muchísimo valor sin ningún costo y eso si es una universidad y siempre estoy abierto a compartirle entonces también sería otro en el que hemos participado y que hay mucha información que hemos dado sobre el tema y bueno había otras preguntas sobre sobre las sesiones y cómo funcionan en los links de nuestra bio está mucha información en este momento estamos remodelando al 100% la página web y sobre todo la versión de celular entonces la diseñadora gráfica ya fui yo y ya lo profesionalizamos pero mientras nos entregan el nuevo si dicen uy que es ese diseño recuerden que fui yo que soy experta en finanzas personales no en diseño pero si está toda la información está toda la información y próximamente va a estar toda la información en un formato mucho más enfóquese más en el fondo y no en la forma exacto pero si está toda la información de las sesiones plan de acción que son las sesiones uno a uno que hacemos por Zoom está la de trabajo para mí que es el taller de manejo intencional del dinero si van a hacer un presupuesto anual es el momento perfecto para ese taller y también está el de master kit de financultura que es nuestro taller estrella donde están los siete pasos que se requieren para retirarse joven y lo pueden ver sobre lo pueden ver en los links de nuestra biografía dice Bane que somos el combustible de los planes de los planes que muchas gracias gracias a vos también porque has participado en el reto de este año para contar ya como 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 último este antes de que vos nos dé las siete preguntas para terminar el live de hoy hicimos un reto de veintiún días para enero el primer reto de los un nuevo hábito el veintiuno es el número que siempre se ha dicho que es para crear un hábito ahora Gus nos reveló que en realidad muchas veces son más de sesenta días pero en veintiún días hay algunos hábitos que pueden crearse y es como el número mágico que se ha dicho siempre y como este es el veinte veintiuno es el año para crear nuevos hábitos y entonces cada mes vamos a hacer un reto de veintiún días en este mes es el reto de gratitud cada persona escribe en nuestras historias por qué agradece hoy y lo reposteamos al final del día también entonces por si quieren participar este invitadísimos dicen que si vienen sorpresas sobre cursos bueno en realidad tenemos una sí tenemos sorpresas este año nuevos lanzamientos y tenemos una sorpresa que conversamos Gus y yo para las personas que se inscriban en enero en Master Kit de Financultura así es porque tenemos la agenda más increíble que hemos tenido en toda la vida que no es una agenda es un planificador de lo que hablamos justo lo que estamos hablando en el live de hoy y entonces la persona que se inscriba en Master Kit que definitivamente este año va a cambiar su vida ¿verdad? hacia tener libertad financiera pues vamos a regalarle a cada persona que se inscriba no lo hemos hablado con la dueña de la compañía de agenda pero no pasa nada pero simplemente la compramos y se la enviamos porque nos parece que es espectacular y lo estamos usando en este momento y es súper 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 bueno y ahora lo hicimos una membresía de tres meses para dividir el pago en tres y que sea más sencillo tomarlo dado que son doce semanas y todas las semanas bajan una clase en vivo para que puedan trabajar esa semana en esa clase con su cuaderno de trabajo de la semana lo cual es espectacular para los que ya llegaron Master Kit les tenemos una sorpresa el sábado que tenemos nuestro último Q&A así que ahí lo conversamos Master Kit o el curso individual son dos cosas totalmente diferentes para lograr la libertad financiera en Master Kit están los siete pasos de la financultura y la sesión plan de acción es para ciertas metas puntuales que tienen las personas mi esposa y yo llevamos desde el treinta y uno del doce siguiendo estamos muy emocionados muchas gracias Wadiel muchas gracias que bueno excelente muchas gracias por estar hoy con nosotros nuevo año nuevas herramientas somos demasiado nerdos y apasionados en el tema así que aquí estamos para servirles Gus ok entonces por favor para terminar este live de hoy vamos a hacer las siete preguntas que tenemos en todos los lives uy no me preparé ay que pena es que hoy él es mi invitado especial por cierto que este mes tenemos invitados espectaculares espectaculares la sorpresa más increíble que les tenemos este para el 21 de enero y van a ser a otras horas porque son españoles el exponente más grande que hay a nivel mundial en español del tema y decidió acompañarnos en un live así que esperamos que les aporte muchísimo valor bueno y nosotros demasiado emocionados de tenerlo también las siete preguntas Gus en qué sos realmente bueno cuál es tu super power tiene que ver mis respuestas como dice la introducción con la sesión de hoy y es en analizar y ver cuál es el plan de acción más adecuado para cada persona para que ellos logren su propia libertad financiera ajá en el plan de acción sí y doy fe de eso no porque quiera darle flores a Gus pero realmente es un crack reuniéndose con alguien y sabiendo con el diagnóstico de la situación actual todo lo que esa persona tiene que hacer para lograr las cosas que le traiga beneficios con base en sus metas exacto no es una imposición no ok Gus si tuviera sólo cuatro horas por semana para trabajar en tu negocio ¿qué harías? ¿cuál es esa única cosa? daría dos sesiones planes de acción a dos personas entonces yo tendría que trabajar como 40 horas no mentira si sólo harías eso ok buenísimo Gus sí y lo harías ¿por qué? ¿por qué sólo dos sesiones plan de acción? porque sólo tengo cuatro horas y la sesión plan de acción sobrepasa las dos horas sí pero ¿por qué escogiste eso? ah porque es la forma con base en lo que hoy hablamos con que puedo ayudar a una persona con base en su visión y con base en sus metas cuáles son las acciones pues tenemos plan de acción que debía hacer para lograrlas excelente sí porque consideras que ahí es donde tenés mayor impacto así es ok ¿en qué gastas Gus la mayoría de tu dinero? ¿cuál es esa categoría que sabes que sos más elástico que te encanta o te apasiona y que reconoces que no se necesita mucho para convencerte de salirte del presupuesto? y que no sea whisky ¿no? ajá en comprar en comprar yo soy un apasionado del aprendizaje entonces en comprar talleres o cursos sobre inversiones sobre finanzas personales sobre crecimiento personal excelente sí este en Estados Unidos hay un término que les dicen course junkies como junkies de aprender y nosotros caemos en esa categoría porque es en lo que más podríamos gastar porque todo se ha visto reflejado en lograr demasiadas cosas entonces sí o sea hay que invertir para lograr los resultados creo que por eso te gusta tanto gastar en eso es que uno es para poder comprar más whisky claramente porque tener más dinero me permite comprar mejor whisky ajá y ir a la destilería tomártelo ajá y sacarme el selfie ok bueno pregunta número 4 ¿qué harías si tuvieras 10 millones de dólares? ¿qué harías más y qué harías menos? donaría más de lo que donamos actualmente Mari porque lógicamente a un número más grande de capital ingresos pasivos más grandes y el porcentaje es el mismo porcentaje o más grande si fuera el caso pero impacta muchísimo más porque el valor absoluto billete sobre billete podemos ayudar a más personas ok muchas gracias y lo que haría menos Mari es volaría más y manejaría menos esa vara de 4 horas a conchal jamás o sea helicóptero 25 minutos y vámonos inti todo despeinado ok y yo con Graol si ok este me voy en Panta me voy en Panta en el helicóptero si yo tengo de una vez por supuesto si excelente ok ¿cuáles son los tres libros que más han influenciado en tu vida y por qué? excelente pregunta para hoy como nosotros hacemos hacemos lives entre nosotros mismos quiero ir llevándome lo diferente ya hemos hablado sobre los libros para lograr la libertad financiera ya hemos hablado sobre otros para diferentes cosas y entonces hoy quiero enfocarme sobre los de biografía ok libro número uno no tiene ninguno ningún orden pero quiero decirles el por qué es bien importante los puse en español los busqué y si existen entonces porque yo los leí en inglés así que la bola de nieve de Warren Buffett y el negocio de la vida esa es la edición en español lo escribió Alice Schweder se escribe así y es súper interesante Warren Buffett nunca ha escrito sobre su vida han tratado durante décadas gente ofreciéndose a escribirle a todos les ha dicho que no a ella sí de hecho ella ella renunció a un súper puesto que tenía en una de las más grandes bancos de inversión en el mundo para escribirlo usó más de mil horas de 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 reuniones que tuvo con personas reunidas con Warren Buffett para escribir su biografía y lo que más me gustó fue que Warren Buffett le dijo dos cosas antes de antes de comenzar a número uno yo no se lo voy a revisar y número dos si entre alguna de las cosas que usted le han contado sobre mí utilice la menos engalanadora engalanadora o sea utilice la que suene peor y eso habla de majestuosamente el oráculo de Omaha ok el segundo para nosotros los bodybuilders lo dice mi camiseta nosotros que amamos el fitness la vida total mi historia increíble así es como se llama en español de nuestro querido Arnold la biografía de Schwarzenegger sí como dice trabajen tan duro que la gente lo conozca solo por su primer nombre cuando usted dice Arnold no pregunta Arnold que Pérez no verdad Arnold lo cual me encanta y la razón por la cual traigo a Arnold y su biografía es escrita por él eso es muy bueno pero segundo este nosotros hemos tenido un mentor billonario el cual es uno de los fundadores de Priceline y Arnold ha dicho lo mismo y lo explica en su libro y es usted puede ser el mejor en el mundo en lo que quiera pero una cosa a la vez una entonces él decidió durante una etapa de su vida ser el mejor fisiculturista del mundo y lo logró cuando terminó eso decidió ser el mejor actor del mundo y lo logró pero ya no era fisiculturista cuando decidió ser un gran político en el estado de California ya no era actor entonces una sola cosa a la vez y poder lograr hacer en la vida lo que vos querás y lo que más me gusta también de él fue que la gente cree que él se volvió millonario cuando se volvió actor y no él fue millonario desde antes por los negocios de bienes y raíces la gente el 99% de las personas piensan que uy yo quiero mi casa propia yo quiero una casa Arnold la segunda inversión que hizo en bienes y raíces que fue la primera que tenía que ver con donde él iba a vivir compró un edificio de cuatro apartamentos donde él vivía en uno y alquilaba a los otros tres que pagaban la renta completa para él eso es pensar en ingresos pasivos desde el primer momento y no querer una casa para él mismo por eso traigo Arnold el cual por cierto llegó sin nada a Estados Unidos en cuestión de menos de cinco años ya era millonario y en cuestión de diez años la había sacado del estadio con una mano delante y una por detrás pero tuvo una visión increíble desde el primer momento nunca lo dudó tampoco Warren Buffett tampoco Warren Buffett Warren Buffett tenía clarísimo desde pequeño que iba a ser millonario nunca lo dudó el tercero nunca pares autobiografía del fundador de Nike The Shoe Dog es un memoir me di cuenta que memoir quiere decir que no es una biografía sino son las memorias de quien lo escribe y el creador de Nike que se llama Phil Knight me encanta me encanta esto porque Phil Knight fue el creador de Nike es muy interesante irse a la historia de una compañía que no sea tech como vemos ahora es tremendamente normal sino que es de puro retail estamos hablando de comenzó en los sesentas y vos sabes que él estuvo siete años sin darse un salario los primeros siete años trabajó sin darse ningún salario hasta que era el momento en que necesitaba darse un salario por diferentes cosas pero eso es realmente no decir cómo esto va a pagar mi estilo de vida sino cómo yo puedo crear esto desde así que esos son los tres sí excelente muchas gracias vos aquí dicen que si donarías un curso de Master Kit está muy bueno es interesante puede ser habría que ver la causa es más sí sí lo donaría sí yo hubiera dicho dar para recibir yo sé que vamos a crear en el futuro por filantropía algo masivo gratis sobre todo para el tema de las deudas que no es lo que nos enfocamos en LIBER pero si la causa si la causa nos mueve no veo por supuesto yo sí creo muchísimo en la inversión para verle el valor a las cosas o sea no definitivamente invertimos más de 250 mil dólares en educación entre los viajes que tuvimos que hacer y los talleres que pagamos y creo que por eso logramos en cuatro años tener libertad financiera porque teníamos demasiado compromiso y en parte este es con dinero entonces yo pensé que hubieras dicho que no pero bueno estuvo muy buena tu respuesta muchas gracias algo que yo he aprendido por cierto diciendo eso es que hay tantas cosas que se dicen cuando no se hacen por ejemplo nosotros sabemos cuántas personas entran a Master Kit cuándo empiezan a estudiar en qué momento porque son 12 clases también sabemos quienes no lo abren y eso lo hace uno saber cuánto significa ese valor ese costo para cada persona porque para el que significa poco pueden abrirlo para el que significa mucho son las 9 y cuarto de la mañana cuando se da los sábados a las 9 de la mañana y ya lo están leyendo así es excelente bueno entonces Gus última pregunta el dinero es una representación física de lo que antes fue una visión ¿verdad? para hoy para ser libre financieramente el 31 de diciembre del 2000 25 tuvo que haberse escrito el primero de enero del 2021 y tener fe en el proceso compromiso disciplina saber que si se podía desde el primer momento que lo único que había en el camino eran 60 meses eso es todo así es muchas gracias Gus y hay alguna pregunta que te debía haber hecho y que no te hice ¿cuál es la herramienta que tiene el IBER que más ha ayudado a nuestros alumnos a lograr sus metas del año? ok ¿cuál en tu criterio es? plan de acción definitivamente por lo que dije un 80% de las personas logran sus metas si tienen un accountability partner o tienen a alguien a quien decirle todos los meses no hice nada si hice algo estoy comprometido voy para adelante me caí estoy para apoyarte por eso en IA es importante siempre tener una persona que si usted se siente mal llámela utilícela y lógicamente la forma en que se traslada esa energía es por medio de un pago es la forma en que hemos decidido en esta sociedad trasladar energía y es por medio de eso por eso cuando usted tiene un nutricionista o un personal trainer que le paga es mucho más probablemente es mucho más probable que esté flaco y guapo que si no lo tiene y sigue gordo y feo ok muchas gracias con gusto si estoy de acuerdo porque además este es una persona en el caso tuyo porque lo he visto miles de veces que soy guapo y flaco además obvio verdad por eso fue que te volví a ver no solo ajá este ok pero no que a vos te importa y que además has pasado por todas las etapas desde estar quebrado hasta estar retirado y di que realmente te importa todo el tiempo te escriben logré tal cosa Gus ya hice esto ah y estás dispuesto a decirle en la cara lo que sea digo de forma educada pero eso no necesariamente sin palabras o veces todo el mundo tiene esa habilidad entonces estoy de acuerdo como que genera mucho impacto verdad o sea si las personas lo que andan buscando es un cheerleader pues contrata un cheerleader verdad así es así es este dice aquí una persona que que espera que alguno de los cursos a Mike individuales pueda aprender mucho para tener libertad financiera si Mike o sea se puede hacer en etapas de repente definitivamente por ejemplo una sesión plan de acción parte del plan de acción puede ser generar ese frasco para poder tener el dinero para después tomar master kit y tener todos los siete pasos para lograr las metas no todo tiene que ser desde un inicio hay personas que han tomado trabajo para mí y han abierto un frasco hay tantas personas que han vendido cosas también exacto para pagar su educación sí y yo que no es no lo digo con fines didácticos pero yo pasé siete tarjetas de crédito esta no es una lección de finanzas personales pero yo pasé siete tarjetas de crédito cuando fui a yo me leí el libro los secretos de una mente millonaria muchos ya lo saben me cambió la vida me monté en un avión me fui para Chicago porque necesitaba aprender del autor cómo es que yo me podía retirar joven y decidí gastar 14 mil dólares ese fin de semana en siete tarjetas de crédito que no sabía cómo iba a pagar y cuatro años después me retiré entonces y esa fue la parte barata sí porque caro era el avión la comida la dormida la ida los salarios caídos que le agradezco porque me ha servido en la vida y nunca pensé que tenía que viajar a Los Ángeles 24 veces para tomar todos los cursos que compré que eran en vivo entonces bueno también ahora que es digital los precios son menores y acuérdate que en aquel tiempo se pagaba por asientos pagábamos el tuyo y pagábamos el mío ahora la gente lo paga y lo ve toda la familia también entonces también lo pueden hacer entre varios sino tampoco es una recomendación de ventas así buenísima pero sí es la verdad deberíamos mejorar nuestras ventas la pueden tomar más personas parejas la han tomado han invitado a papá o a mamá y pues también es otra manera de hacerlo es un usuario pero quien lo ve es quien lo está enfrente de la computadora entonces así es ok entonces Gus nada más por favor para personas que están preguntando de cuáles son los talleres cuáles son los precios Master Kit se puede tomar de dos formas en forma en un solo pago y se me cargan todas las clases de una sola vez pero ahora vos creaste una nueva forma como una membresía entonces pueden ver los detalles en nuestro en nuestro link de la biografía y este para los que deseamos seguirte en redes sociales donde te podemos encontrar ok en Liber Financultura en Facebook Financultura Liber en Instagram y en YouTube Liber Financultura también perfecto sí porque por medio de Liber es donde se pueden comunicar más fácilmente con nosotros que es donde estamos todo el tiempo pendientes de las preguntas y las inquietudes que las personas deseen saber así es listo entonces bueno muchísimas gracias por que faltó el quote nadie fue a buscar nadie fue a buscar el quote y vos te lo sabes me lo sé de memoria y es así era para ver si estaban poniendo atención los primeros cien mil dólares son una bitch los primeros cien mil dólares yo a mí no me importa si usted tiene que comprar cupones con la comida a mí yo no me importa lo que usted tiene que hacer duele pero usted tiene que generarse esos primeros cien mil dólares cuéstele lo que le cueste lo más pronto posible cierro comillas súper dulce ok muchas gracias Gus bueno Mike está preguntando que cómo funciona la membresía lo puedes ver Mike en el link de la bio y realmente lo que lo que se hace es dividir el pago prácticamente es dividirlo en tres meses y lo que hace la membresía es que cada semana se te descarga una clase nueva por doce semanas y así entonces vas recibiendo de todas formas creemos que es la mejor manera de tomarlo aunque alguien digamos pues depende un poco pero aunque alguien hiciera un solo pago y tuviera todas las clases disponibles ya pues tal vez si tiene mucho tiempo libre y quiere devorar el material lo puede hacer pero el tema de una vez por semana es para que realmente se pueda hacer el trabajo porque esto es un programa es un taller no necesariamente nada más es ver un video y ya sino que hay cosas que la persona tiene que hacer tiene un cuaderno de trabajo el cuaderno de trabajo es enorme muy completo súper completo y entonces pues cada semana se puede ir haciendo un avance y esa sería la mejor manera de tomarlo independientemente si el pago es en un solo pago o en los tres meses así es entonces bueno muchísimas gracias que tengan un año espectacular para los que todavía no están participando nuestro reto de 21 días de gratitud es para acostumbrarnos todos los días del año a que tenemos que agradecer algo porque la gratitud es la vibración más elevada que hay definitivamente sé que podrían decir uy que raro esta gente con gratitud ni que fueran como life coach o algo así pero la realidad es que la libertad financiera el dinero la abundancia económica se atrae también y cuando somos agradecidos vamos a tener más de lo que agradecemos vamos a tener más porque estamos enfocados en lo que sí funciona en la abundancia y entonces pues los invitamos a agradecer en nuestras historias para que se acostumbren estos primeros 21 días del año y que todo el año continúen cada día agradeciendo por lo menos una cosa y enfocándose realmente en lo que en lo que agradecen y no en lo demás para así poder seguir creando más cosas que agradecer entonces muchísimas gracias feliz año gracias por todo el valor que este 2021 sea espectacular para todos en todas las áreas de la vida y definitivamente recordemos que las metas son solo un 25% visión metas acción hábitos eso hace el 100% así es así es pues este año vamos con todo así que nos van a estar viendo por todas partes porque queremos realmente generar un impacto entonces buenas noches feliz año y este pues ojalá que logren todos sus metas gracias por acompañarnos hoy eso los acerca muchísimo porque ya tienen información y ahora este pues la información trae responsabilidad entonces es ponerla en acción porque si no pues este no tiene no tiene este sentido verdad y nos vemos en los próximos 51 lives más de este año así es y muchas gracias a ustedes por acompañarnos que tengan una excelente noche claro yo a mí me temblaba bueno y yo le hacía así algo qué bueno perdiendo o sea qué sé yo no hola qué tal buenas noches feliz año feliz 2021 muchas gracias porque nos están acompañando hoy el primer no 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 ni no 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 no